San Lorenzo es un club que tiene muchos hinchas en el... Nosotros tenemos muchos hinchas en el interior, una gran cantidad de peñas. El convenio consiste en traer cuatro hinchas por fin de semana a los partidos de San Lorenzo Juegue de local, cada vez de una provincia distinta, articulando este trabajo con las peñas del interior, pero también haciendo una fuerte campaña de captación de socios como la que ya hicimos el año pasado. Nos enorgullece hacer este tipo de eventos y este tipo de convenios porque la verdad que consideramos que además la gestión de la línea es una cuestión que tenemos que defender entre todos, así que muy contentos de estar acá. Se nos ocurrió esta idea que también la venimos trabajando con otros clubes de cumplirle el sueño a muchos hinchas que ven los partidos por la televisión, ahora los pueden ver por la televisión, que siguen a su equipo, que antes lo escuchaban por la radio, pero que nunca pudieron venir a alentar, pudieron participar activamente, estar presentes en el Monumental, en la Bombonera o acá en este nuevo gasómetro o en el que venga. Así que para nosotros es una alegría enorme ahora que Aerolínea llega a todo el país otra vez, a todas las provincias, que llega con mucha frecuencia, que tiene muchísimos asientos, poder hacer un pequeño esfuerzo conjunto con San Lorenzo para poder cumplirle el sueño, la verdad que es muy emotivo ver, ya tuvimos la experiencia con otro club, ver a esos hinchas que nunca pudieron pisar una cancha de fútbol en un estadio, hacerlo y poder alentar a su equipo, la verdad que los que somos futboleros entendemos lo que generamos con tan poco esfuerzo. Seguramente vamos a empezar el choque al culo de la semana que viene, la verdad que estamos muy agradecidos en las líneas argentinas, muy contentos, contentos no solamente de firmar este convenio que beneficia a todos los hinchas de San Lorenzo, sino de asociarnos y de tener un socio estratégico como Menolíneas, que sabemos que cumple una función social que trasciende lo comercial y que une las 24 provincias del país. La idea es que se puedan registrar a través de la web, nosotros tenemos un sistema, una aplicación nueva, desde la sede 2.0 se llama, que es donde los hinchas pueden realizar todo tipo de gestión a través de la web, así que seguramente van a poder, cuando definamos la provincia vamos a avisar a las peñas, vamos a notificar a los socios del interior para que se puedan inscribir y el sorteo se va a realizar 3, 4 días antes, los vamos a ir a buscar y van a, por supuesto que todos los gastos y toda la invitación, más allá de los pasajes que nos da Aerolíneas, corren por cuenta de San Lorenzo. Estamos trabajando en esa idea, todavía es pronto para anunciar nada, pero esperamos poder tener definiciones la semana que viene y poder decirles qué vamos a hacer con ese viaje tan esperado por los hinchas de San Lorenzo. ¡Gracias!